Este 5 y 6 de junio, únete a más de 30 mil hermanas y hermanos católicos para celebrar el vigésimo aniversario del Congreso Eucarístico en el Georgia International Convention Center en Atlanta. Always, I am for you, forever and always, always, always. Inspírate con vigorosos presentadores como Raymond de Sousa, Padre Carlos Vargas, Jorge Graña, Lupita Vanegas, Kerry Caviezel, Lino O'Roury y el Padre Michael Depchip. Sé parte de esta celebración espiritual y multicultural de Jesús verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, que incluye 5 idiomas y 600 voluntarios. Abre tu corazón y enciende tu alma a través de la exploración gozosa y la renovación de tu propia fe, participando en una de las siete diferentes sesiones que ofrece hermosa música, excelentes cantantes y bandas vigorizantes. Y experimenta la explosión de color y emociones de dos increíbles procesiones congregadas en la unidad de nuestra fe católica para adorar a un solo Señor en el Congreso Eucarístico 2015.